Wow, me acabo de encontrar una víbora amigos, por aquí está, por aquí está, parece que es una apachita según me comentan que más o menos así se llama, a ver si me deja grabarla bien porque son muy peligrosas, son súper venenosas, pero por aquí la acabo de encontrar, caminaba un poquito por aquí por este monte y de repente escuché ruidos y ahí entra la hierba y cuando voy viendo la víbora amigos voy a tratar de grabarla, a ver si puedo acercarme un poquito a ella porque como les repito según esto, esa víbora es súper venenosa, es una apachite, está muy hermosa, muy colorida, bueno está en blanco, en amarillo y en negro, pero está súper bonita la víbora, Bueno amigos, aquí se las comparto, espero que les guste, si alguien la conoce o como se llama, igual escríbelo abajo